... Vamos a empezar este apartado sobre las puertas dimensionales... ...en su parte número 39... ...y haremos una vez un repaso a santos y beatos... ...Santa Juana de Valois... ...¿qué nos dice de esta señora?... ...que una vez más estamos hablando de los años 1400 y pico... ...no vamos a entrar en detalles de su vida... ...vamos directamente a este apartado donde dice... ...en su espíritu conservaba el vaticinio de María... ...anunciándole la fundación de una congregación religiosa en su honor... ...la madre del cielo le había hecho saber... ...hija mía, seca tus lágrimas... ...un día tú irás de este mundo de cuyos peligros temes... ...y darás nacimiento a una orden de santas religiosas... ...ocupadas en cantar las alabanzas a Dios... ...y fieles en seguir mis pasos. Ya veis, una aparición de la Virgen... ...en visión, ella lo lleva dentro... ...y le dice de que ella tarde o temprano... ...crearía una orden de santas religiosas. San Francisco de Paula la dirigía por carta... ...y a él le confió el tema de la fundación... ...que la Virgen le había rogado que pusiese en marcha. Después de efectuar otras consultas en que viesen claro su empeño... ...Juana persistió... ...y al final en su refugio de Burgess... ...donde llevaba una vida de penitencia... ...y se dedicaba a socorrer a los pobres... ...fundó la orden de la Santísima Anunciación de la Santa Virgen María... ...con la ayuda de su confesor... ...el franciscano Gabriel Mari Gilberto Nicolás. El proceso de aprobación no fue fácil... ...pero en 1501 el Papa Alejandro VI... ...dio su beneplácito. Juana emitió los votos en 1504. Tantos sufrimientos... ...unidos a sus intensos ayunos y penitencias... ...acabaron con su vida el 4 de febrero de 1505. Ya veis... ...ayunos, sí, y penitencias. Y todo eso acabó con su vida. Y la Virgen María es la que le ayudó a todo esto. En fin, una vez más... ...santos y beatos, por parte divina... ...es para planteárselo. Beato Pío IX... ...conocido como el Papa de la Cruz, defensor de María y José... ...Giovanni María Mastai Ferretti... ...fue el noveno hijo de los condes Girolamo Mastai y Caterina Solazzi... ...y nació el 13 de mayo de 1792... ...en Senigallia, marca de Ancona, Italia. La epilepsia puso freno a sus estudios durante unos años... ...hasta que en 1815, después de peregrinar a Loreto... ...desapareció la enfermedad. Bueno, ya empieza con una peregrinación a Loreto. Y allí, pam... ...sanado. Fue elegido pontífice el 16 de junio de 1846... ...era el sucesor de Gregorio XVI. Se le ha denominado el Papa de la Cruz. No en vano, su largo pontificado, que duró 32 años... ...transcurrió en una época histórica convulsa. La masonería internacional tenía en el punto de mira a la Iglesia. Luchas entre facciones políticas desencadenaron ataques y saqueos... ...en iglesias italianas. La República Romana, proclamada por Giuseppe Mazzini... ¿Os suena este nombre? Sí, ¿no? ¿Recordáis que este señor recibió una carta de Albert Pike... ...de las tres guerras mundiales... ...antes de que sucedieran en la época de la guerra de secesión... ...de los Estados Unidos de Norteamérica? Pues bien, era este señor Giuseppe Mazzini. Carlos Armelini y Aurelio Safi se fue a pique gracias a la intervención... ...de las tropas francesas. Y el Papa, que tuvo que refugiarse en Gaeta, regresó a la ciudad de Roma. Había sido acogido con esperanza por su carácter abierto... ...pero se negó a claudicar ante las exigencias del poder laico... ...y también se opuso frontalmente contra la masonería. En 1845 proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción... ...hito histórico-eclesial de gran relevancia. Ya sabéis, que la Virgen también nació sin pecado. En 1864 promulgó la encíclica Cuánta Cura. El anhelo silabus, inserto en ella, es una lista de enseñanzas prohibidas... ...con la que la Iglesia condenaba los errores del momento... ...así como conceptos liberales e iluministas. Como causas de los males que abatían a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo... ...el clarividente pontífice apuntó al ateísmo y al cientismo del siglo XVII... ...postulado por la masonería y exaltado por la Revolución Francesa. Atacado por los masones, permaneció incólume en la defensa de la verdad... ...proclamada por Cristo y prosiguió impulsando la unidad de la Iglesia. Designó a San José patrono de la Iglesia Universal... ...dio gran importancia a la espiritualidad popular. Reconoció las apariciones de María en la Salet y en Lourdes. Convocó el concilio Vaticano I y dentro del mismo promulgó el dogma... ...de la infalibilidad papal. Vamos, que una detrás de otra no acertó ni una. Bueno, sí, hizo la faena que tenía que hacer, claro. Pero ya veis como además ponen a la masonería como sus rivales... ...etcétera, etcétera, y toda una historia. Pero en fin, ya sabéis todas estas cantidades de... ...bueno, historias que dicen... ...la verdad es que falta buscar a fondo qué hay detrás de todo esto. Y no siempre concorda con lo que ellos proclaman, por supuesto. Pero ya veis, una época convulsa, la masonería contra el catolicismo, dicen. Y andan de la mano. Cuando en 1870 fue tomada Roma por facciones piamontesas... ...se recluyó en el Vaticano, pero nada podía terminar con la Iglesia... ...y así lo lanzó a los cuatro vientos diciendo... ...ninguna cosa es más fuerte que la Iglesia. La Iglesia es más fuerte que el mismo cielo. Casi nada, ¿eh? Pues está la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Impresionante, ¿eh? Se queda tan ancho. Su amor sin reservas por la Iglesia, la vivencia de la caridad... ...la fidelidad al sacerdocio y la tutela de los misioneros... ...fueron las pasiones de este gran pontífice. Además, tuvo un sentido del humor extraordinario. Anecdóticamente, se recuerda que cuando la anestesia de una operación... ...no fue lo suficientemente efectiva, no se quejó. Pero al final, mientras agradecía al cirujano su labor, le dijo... ...es usted un astrónomo formidable, me ha hecho usted ver más estrellas... ...que el director del observatorio con su telescopio. Bueno, cachondo, ¿eh? Sencillo y cercano, gozó del cariño de las gentes. Murió el 7 de febrero de 1878. El beato José Baldo sintetizó su vida aseverando. Dirá la historia que todo el mundo tuvo los ojos clavados en Pío IX. Dirá que tuvo la fuerza del león y al mismo tiempo la amabilidad... ...la ternura y la suavidad de una madre. Su causa de beatificación ha sido larga y compleja. Fue abierta por Pío X el 11 de febrero de 1907. El 7 de diciembre de 1954, Pío XII tomó el relevo de su predecesor... ...y volvió a ocuparse del proceso. Con posterioridad, Pablo VI le dio un importante impulso. En 1986 la causa quedó clausurada... ...tras el milagro de la inexplicable curación de una religiosa. Finalmente, Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre de 2000. Ya veis que siempre va vinculado todo a cuestiones de manifestaciones satánicas. Pero vean, una vez más, santos y beatos. Y estas son las bases en las que se ha movido la Iglesia Católica Romana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!